Muy buenas tardes, vamos a iniciar este live con el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, el doctor Cuitláhuac González. Desde Proeducas Sinaloa les saludo, mi nombre es Gabriel Espinosa, soy directora general de la institución Proeducas Sinaloa IAP. Nosotros trabajamos a nivel estatal temas de educación en escuelas primarias públicas principalmente, pero hemos estado en contacto con muchísimas escuelas de todos los niveles. Muchas gracias, doctor Cuitláhuac, por aceptar esta entrevista tan importante con el tema de salud, de la salud, sobre todo en la niñez, que ahorita hay muchas preguntas incógnitas, pero también mucha información valiosa que sabemos que usted desde la Secretaría de Salud puede brindarle a toda la población, tanto que nosotros atendemos como todo el público y los seguidores que tenemos en nuestras redes sociales, que en este momento comienzan a conectarse a través de este Facebook Live. Los saludamos, si alguno de ustedes que nos está escuchando, que tenga alguna pregunta para el secretario, para el doctor Cuitláhuac González, pues estarán abiertos a los comentarios y aquí nos estarán pasando las preguntas. Estamos a través de la plataforma de Zoom, pero en un en vivo a través de Facebook. Doctor Cuitláhuac, pues bienvenido. Sabemos que anda bien ocupado, de un evento a otro. Gracias por la atención. Gracias por aceptar este live y preguntarle o iniciar esta charla preguntándole cuáles son los principales temas o principales consideraciones en tema de COVID, de esta quinta ola que estamos sobre ella. Al parecer ya estamos en ella todavía. Todavía nos falta un poco para salir, pero cuáles son sus consideraciones, sobre todo para las familias de niñas y niños que están estudiando y de la niñez aquí en el estado de Sinaloa. Está en silencio, doctor Cuitláhuac. Listo. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante como gobierno poder informarle a la comunidad y sobre todo más específicamente a las personas que están interesadas en lo que tiene que ver con la educación. En este caso, obviamente explico que para los padres entiendo que es muy difícil hablar de COVID y en muchas ocasiones pensar que sus hijos no están vacunados. Sin embargo, el escenario que tenemos en este repunte de casos de COVID es favorable en comparación con lo que fue hace un año, mismas fechas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque el número de casos que tenemos registrados en estas fechas comparado con el año pasado es más alto hoy, el impacto en la salud de los pacientes o de la población y las repercusiones físicas y sobre todo lo que tiene que ver con el impacto en defunciones es mucho menor que lo que fue el año pasado. Entonces, vemos afortunadamente una curva más favorable y eso nos hace de alguna manera darnos tranquilidad y darle confianza a lo que ha representado el esfuerzo de vacunación por parte del gobierno federal y de nuestro señor gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, de estar haciendo hincapié en la importancia de la vacunación y de que tengamos sobre todo el producto o la vacuna para que toda la gente se la pueda aplicar. Muchas gracias. Pues es importante resaltar esto que dice, que sí, sí es más fuerte, hay más personas, pero el impacto entonces es menor. No están teniendo tanta hospitalización en niños y niñas. ¿No hay hospitalizados niños y niñas por el tema de COVID? Hemos tenido niños hospitalizados, han sido muy pocos, muy pocos. Estamos hablando de que ayer se dio de alta una niña que tenía COVID. Ella se internó realmente por presentar fiebre, pero cuando le hacen la prueba sale positiva. La semana pasada tuvimos dos niños, también ya se dieron de alta, algunos de ellos con ya enfermedades, problemas pulmonares. Entonces, otro que era sano, que también por algún otro dato se internó, pero afortunadamente dados de alta, ¿no? Eso es algo que tenemos que resaltar, que el impacto en nuestros niños no es como lo fue en adultos en su momento. Y eso también nos da tranquilidad. No por ello es menor el esfuerzo que hacemos por obtener la vacuna lo antes posible. Estamos en una gestión constante y estamos en espera también de que se nos notifiquen los días en los que llegue la vacuna para iniciar un proceso de dispersión de vacuna por todo el estado. Esa es otra de las preguntas que nos han hecho de escuelas, directores, directoras de escuelas y padres de familia. La vacunación para niños de 5 a 11 años, para inscribirse en la página de mi vacuna, que esa es la oficial, pero nos han preguntado cómo va a ser la vacunación. ¿Van a tener que acudir a los centros o va a haber dispersión? ¿Van a ir a las escuelas para vacunar escuela por escuela? Bueno, la logística inicial va a ser a través de centros, a través de tanto unidades del DIF como unidades de la Secretaría de Salud. Es lo que buscamos que sea. De esa manera podremos tener mayor capacidad de cobertura. No podríamos adelantar en este momento que iremos a escuelas. Sin embargo, si la estrategia que implementamos se ve con falta de tener mayor impacto, pues tendríamos que cambiar, ¿no? Como lo hicimos con la aplicación de la vacuna 12-14, donde ahí tuvimos que hacer cambios e ir a las escuelas. Entonces, va a ser algo que tendríamos que replantear, pero en su momento lo tomaríamos la decisión. Sin embargo, ahorita, entre las unidades del IMSS y entre las unidades de la Secretaría de Salud, podríamos hacer una buena dispersión y vamos a trabajar con ese objetivo. En los países, doctor Cuiclava, en los países que ya han empezado la vacunación con niñas y niños de estas edades, los miedos, vamos abordando los miedos y las preguntas que nos hacen en escuelas. ¿Hay efectos secundarios en niñas y niños? ¿No se ha abordado ese tema? La experiencia que ya tenemos en la aplicación de vacunas en menores, estamos hablando de 12-14, de 15-17. En esa experiencia que ya tenemos, afortunadamente, no hemos tenido eventos desagradables que lamentar. Por lo tanto, la vacuna que hemos utilizado podemos considerar que es segura. Se notificó que la vacuna sería Pfizer y también es una vacuna que está, pues, bastante estudiada. Eso es algo importante. Pero no hemos tenido esos que lamentar, afortunadamente. Deseamos, queremos y esperamos que continuemos de la misma manera. Y de cualquier manera, lo que sí hemos estado cuidando mucho, a pesar de la seguridad de la vacuna, es que en los centros y en los lugares donde se llegan a aplicar las vacunas, tengamos personas preparadas y atención médica disponible, por si fuese necesario. Muy bien. Entonces, estamos bien ahí en ese tema de la vacunación. La otra pregunta que nos hacemos y que muchas mamás, papás, que van a ver esta entrevista o la están viendo, directores de escuelas, ya vamos de salida. Ya el siguiente ciclo escolar, ¿cómo vamos a poder andar ya con menos riesgo? A lo mejor de vez en cuando ya sin cubrebocas o todavía se viene otro semestre más con muchos cuidados. Tenemos que aprender también a convivir con el virus, como pasó con otros virus. Deseamos que entrando de vacaciones nuestros niños puedan ir a las aulas de manera normal, de manera rutinaria, normal. Actualmente todavía tenemos impacto en lo que son las aulas. Tenemos 328 grupos cerrados y tenemos 43 planteles que también se encuentran cerrados porque se han estado cumpliendo con la normatividad que hemos decretado y hemos notificado. Entonces, nos gustaría que en el próximo ciclo de todo fuera ya más normal. Sin embargo, pues tenemos que ir evaluando la decisión dependiendo del comportamiento del virus en nuestra entidad, ¿no? Porque cabe destacar que Sinaloa es puntero en casos. Sinaloa en muchos temas es puntero y en COVID también se ha mantenido en ese tenor también. Entonces, sí nos gustaría que las cosas cambien y que podamos tener una vida normal en el próximo ciclo, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría a usted a directores, docentes, padres de familia para minimizar al máximo en tema de cooperación entre las tres partes, docentes, directivos, padres y madres de familia, recomendaciones para minimizar al máximo y que ya no tengamos casos positivos de COVID en escuelas? Pues mira, aquí lo importante es que, mira, escuelas, la escuela se considera un lugar cerrado. Al ser un lugar cerrado, los niños deben de portar sus cubrebocas. Los niños cuando llegan a la escuela deben de traer sus cubrebocas, deben de hacer su higiene de manos. Eso es muy importante. Eso es lo que le toca hacer a las escuelas. En el caso de existir niños con síntomas o pruebas, que tengan pruebas positivas, bueno, la dinámica va a ser el aislamiento del niño, ¿no? La tendencia en un futuro va a ser que cuando tengamos niños con contagio, simplemente nos vamos a ir dando cuenta que se van a aislar los niños y ya ni siquiera se van a cerrar los grupos porque se va a ir comportando como una gripe, ¿no? Entonces va a ser una tendencia y aquellas áreas donde cierran los trabajos porque alguien salió infectado o salió contagiado, pues también se van a dar cuenta de que no va a ser criterio también para cerrar espacios, sino que solamente van a ser estadísticos. Entonces, pues va a haber una evolución en torno a este virus y pues lo otro es que las medidas de higiene siempre van a ser importantes en este y en otros tantos virus o enfermedades. Siempre serán importantes. Y hablando de esos virus y enfermedades, pues el nuevo tema, el tema que recientemente también salió para charlar en el tema de niñez es la hepatitis. Y aquí pues varias preguntas que han hecho los padres de familia. ¿Qué tan peligrosa es si los niños y niñas ya están vacunados contra este tipo de hepatitis? Porque ahora con el COVID nos dimos cuenta que, bueno, el COVID siempre ha existido, nada más que ahora ha evolucionado. Y esto fue lo que se consideró a nivel mundial. ¿La hepatitis es un caso similar, doctor Kuitláhuac, o es un caso muy específico, es peligroso? ¿Tenemos casos confirmados aquí en Sinaloa? La hepatitis aguda grave es una enfermedad que en Europa se estuvo presentando, se ha presentado. Sin embargo, los criterios diagnósticos son bastante estrictos. No cualquiera puede entrar en ese diagnóstico porque se tienen que descartar todas las causas de hepatitis para poder decir, ah, ok, no es hepatitis A, no es hepatitis B, no es hepatitis C, no es hepatitis alcohólica, no es hepatitis, bueno, por decir así, ¿no? No es hepatitis inmunológica. O sea, se tiene que descartar medicamentos de todo, pues, farmacológica. Se tiene que descartar todo eso para poder decir, ok, este niño, entonces, cursó o cursa con una enfermedad de este tipo. Y lo otro es que son enfermedades graves, pues. Entonces, si no tenemos esos casos diagnosticados, no hay ahorita indicación de nada de eso. Y seguimos Sinaloa sin casos de hepatitis con esas características. El lavado de manos, el cubrebocas, también sirve para evitar. Nos va a servir para eso y muchos otros tantos contagios, sobre todo, por ejemplo, hepatitis A, ¿no? Hepatitis A, Sinaloa no es nuevo, hay varios casos con hepatitis A, pero, pues, no, es algo que entre en esa estadística de la hepatitis aguda grave. Nada que ver, pues, muchas veces, en muchas ocasiones, nos confundieron con ese dato, pero no era así. No debe ser al contrario. El diagnóstico, para hacer diagnóstico de hepatitis aguda grave, no debes diagnosticar ninguna otra hepatitis. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo... Vamos a decirle a los papás que estamos bien respecto a eso y que no se me preocupen por ese lado. Muy bien, perfecto. Otra pregunta más sobre ese tema. Sabemos, entonces, ahora, por propia voz del secretario, que no hay casos. Pero síntomas que tenga que estar al pendiente una mamá o un papá de sus hijos, ¿qué tipo de síntomas tendrían que estar al pendiente? En el tema del COVID ya nos ha quedado muy claro porque ha estado en la comunicación constante, pero en el tema de hepatitis, ¿qué síntomas tendríamos que tomar en cuenta para llevarlos a una consulta médica porque creemos que es sospechoso? Le puede dar un poco de dolor abdominal, ictericia se llama. Son datos que pueden presentar, sobre todo, pero bueno, son como las hepatitis normales. El problema es que se pueden descompensar de la noche a la mañana, pero no hay aquí en Sinaloa, ¿no? Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por todo esto. ¿Alguna recomendación, algún tema que quiera comunicarle a las comunidades escolares, a los padres de familia, en tema de salud, que sea importante saberlo y poder llevar este mensaje a miles de personas? Creo que así como el tema de COVID es muy importante, se ahondó mucho en los temas de hepatitis, de virula del mono, creo que tenemos problemas muy serios en otras áreas, también otros rubros. Nos preocupa la drogadicción, nos preocupa también lo que tiene que ver con el dengue, nos preocupa otras tantas infecciones que también influencia, que va también a ser un tema importante. Nos preocupan muchos, muchos aspectos. Hay un trabajo muy grande por hacer. Tenemos que implementar campañas permanentes y sectorizadas para poder darle a la población una mejor atención, una mejor orientación también. Entonces, estamos ahorita diseñando los programas que nos permitan brindarle a los sinaloenses mejores resultados en salud y sobre todo mejores resultados en prevención. porque si nosotros atendemos la salud pública, atendemos la prevención, somos capaces de generar un gobierno que se preocupe por su población y por lo tanto llevar a una transformación real en salud. Una transformación donde... Se está cortando un poco, pero ya volvió. Ya volvió. Entonces, aquí el tema es el tema de prevención. Prevención. Prevención, así es. Y pues nosotros estamos dando comunicación de manera constante y es muy importante, ¿no? Si quisieran las escuelas acercarse a la secretaría para obtener más información acerca de esto, ¿a qué áreas se podrían comunicar? Hay enlaces, hay links, hay un enlace incluso por parte de la Secretaría de Educación Pública que atinadamente la maestra Graciela Domínguez nos ha hecho llegar. He habido coordinación precisamente en estos temas y eso ha sido muy importante. Los maestros, las escuelas, afortunadamente la maestra Graciela ha estado muy al pendiente y hay una vía con la cual les ha llegado la información. Muy bien, pues entonces los directores podrán comunicarse con sus supervisores y seguramente habrá una línea directa con esta mesa de trabajo que ya tienen implementada entre CEPIC y la Secretaría de Salud. Pues yo no tengo ninguna otra pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta de quienes nos estén viendo. Yo leí algunas de las que padres de familia y madres de familia tenían preocupación. Pues ya escuchamos al doctor Cuitláhuac. Seguir con el tema de la prevención en las escuelas desde casa. Seguir con la prevención. En temas de hepatitis no hay casos confirmados. No hay casos. Entonces hasta ahorita el tema de lo peligroso de estar al pendiente de los niños, pues niñas y niños siempre debemos estar. Por el tema de derechos de salud para ellos, para ellas. Y yo le agradezco mucho, secretarios, el tiempo que nos ha dedicado esta tarde. Y pues sin más, desde Producación Habla mandarle un abrazo, un saludo, esperamos vernos pronto de manera presencial. Y gracias por aceptar esta entrevista para toda la comunidad escolar con la que trabajamos. Que tengan buen día y estamos a la orden. Un abrazo a todo, Vitorio. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.